Y desde Puebla Para todo el mundo Maravilla Oye Robin de Villa En lo tuyo Como lo goza La pura cumbia Princesita yo quiero Que vengas a bailar Que disfrutes el ritmo De mi cumbia espacial Mueve tu rito cuerpo Hazme suspirar Con tu movimiento nena Me voy a enamorar Mi palito Estamos Cumbiendo el mundo Uh la la Es más Bailando sonidero Desde Acapulco guerrero Para el mundo entero Sonidero 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 De mi cumbia espacial Mueve tu rito Mueve tu lindo cuerpo Y hazme suspirar Con tu movimiento nena Yo me voy a enamorar Y saludamos A nuestros amigos De Centroamérica Y Sudamérica Y allá en Guatemala Jorquito Bethesda Walter Rainer Y Aníbal Godine Gózenla Sigue la cumbia La cumbia espacial Que rica cumbita mami Espacial como tu Roo Grupo Maravilla Princesita yo quiero Que vengas a bailar Que disfrutes el ritmo De mi cumbia espacial Mueve tu lindo cuerpo Hazme suspirar Con tu movimiento baby Me voy a enamorar Y me voy a elevar Con mi cumbia espacial Ya nos encontraste Ahora te invitamos A que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos Todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Música 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 Gracias por ver el video.